Yo soy una muchacha, soy una señora de 54, digo 55 años, y voy a tener 37 años casada con mi esposo. Pero qué pasa, él me ha mentido siempre. Él me ha mentido siempre y yo siempre me doy cuenta cuando él tiene mujeres, porque hace un cambio totalmente. Pero qué pasa, él me acusa a mí, de que soy yo que tengo hombres, vive con unos pleitos, y ya yo no siento nada por él. Lo trato bien porque es el padre de mis hijos, y le hablo siempre, he tratado de que las cosas marchen bien, pero a él nada más le gusta andar solo. A él le gusta andar solo, y viene borracho a la casa. Anteriormente, cuando yo era una niña, prácticamente cuando me casé con él, él venía borracho, quería hacerme, tener relaciones, y yo de tonta lo aceptaba, pero ya yo desperté. Y no acepto que él me haga relaciones borrachas, porque yo digo, que el hombre que hace el exceso borracho no está haciendo nada. Nada más se satisfece el hombre. Pero entonces, por eso yo necesito que me ayude en algo, que me asustare, porque en realidad no quiero tener ni intimidad. Hasta que me toque, ya yo me siento irritada, pero es por las veces que él me ha mentido. Y ha tenido mujeres, porque se las ha descubierto. Incluso una mujer me mandó todos los mensajes que ellos hablaban. Yo digo que a lo mejor eso fue lo más, lo que me hizo más daño, porque yo sopechaba, entonces ella mandó a mí todo eso. La nota luego que hablaban con él y todo. Eso era todo, y muchas gracias por escucharme. Estamos a tu orden. Gracias, mi amor. Te voy a responder. Mira, yo creo que estás clara de lo que quieres y necesitas hacer para tú estar bien. Pero necesitas algún tipo de aprobación. Y la única aprobación que necesitas es la tuya. Si tú ahí no eres feliz y ya tú no sientes lo mismo, si tú, como dices, has agotado todos los recursos, ya tú has hecho de todo para que la relación funcione. Y aún así, las cosas continúan igual, él no pone de su parte. Y peor aún, te culpa a ti de cosas que realmente es él quien las hace. Entonces, ¿qué estás esperando para irte de ahí? Porque eso no es una relación. Señores, yo siempre he dicho, si nosotros hubiésemos nacido para morir pegados a una persona, habríamos nacido pegados a esa persona. Si hubiésemos, si fuéramos a morir al lado de alguien, entonces habríamos nacido pegados a ese alguien. La relación de pareja es una decisión. Y sí, debemos poner todo de nuestra parte porque lo ideal sería que sea para toda la vida. Pero no porque yo tomé o asumí ese compromiso, debo sentirme obligada a estar en una relación donde a mí no se me hace feliz, donde a mí se me maltrata, donde se me miente todo el tiempo, donde se me acusa de cosas que yo no he hecho, donde se me es infiel con frecuencia. Y por más que hablo esto con mi pareja, continúa en la misma práctica. Entonces, yo no estoy obligada a continuar ahí. Así como decidí en algún momento unirme a esta persona, así mismo tengo todo el derecho a decidir terminar esa relación. Por mi salud y mi vida. Salud emocional y salud física. Porque si él es infiel con tanta frecuencia, pues en algún momento pudiera enfermarla incluso. Salud emocional y salud física.